Apartado. Es una palabra con distintos significados que usamos día con día desde que nacemos. Por ejemplo, apartamos la ropa que usaremos, apartamos lo bueno de lo malo, o qué tal cuando apartas ese postre en el refrigerador que solo tú disfrutarás hasta que te lo gana. Y es que es así como todos escogemos, ya todos fuimos apartados antes de nacer para una labor importante, para descubrir y aportar, porque fuiste escogido no por ser el mejor, no por saber inglés o tener habilidades de cantar. Fuiste escogido por ser un hijo de Dios. Apartados por Dios. Semana de oración juvenil. Nuestro Dios y Eterno Padre, gracias por la dicha de ser llamados tus hijos y ser apartados con un propósito especial. Gracias porque nos das tu palabra y nos permites a través de ella conocer tu voluntad. Es por eso que hoy, al conectarnos por diferentes medios al estudio de tu palabra, queremos invocar tu bendita presencia en nuestro medio. Que solo sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, y no meros pensamientos huecos humanos, sino únicamente pensamientos divinos dirigidos por ti a nuestros corazones. Amado Dios, consagramos este espacio de estudio y adoración a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un feliz sábado a todos y cada uno de los que nos acompañan esta mañana. Es con una serie de sentimientos encontrados que llegamos al final de nuestra semana de oración. Un viaje, una jornada que nos ha permitido ir avanzando en el estudio de la palabra del Señor y conocer distintos aspectos. Y antes de entrar de lleno al mensaje de esta mañana que hemos titulado precisamente Apartados por Dios con una misión, quiero en primer lugar decir felicidades a toda la familia ministerial. Hoy es el día de la familia ministerial en todo el territorio de nuestra división y en otras partes también. Un abrazo muy grande a cada uno de los colegas pastores. Gracias en primera instancia a los más cercanos, Pastor Castañeda, Pastor Soto, Pastor López Luna, Pastor Grajeda. Gracias por su ministerio, gracias por su aprecio, por su cariño. Ha sido un verdadero gozo trabajar con ustedes durante esta semana. También desde luego al círculo con el que día a día trabajo que es el de la Facultad de Teología. Qué equipo de docentes y compañeros y colegas. Dios bendiga abundantemente el ministerio del Dr. Andrade como director de la Facultad de Teología. Y a todos y cada uno de mis compañeros en la facultad ahí. Y desde luego a todo el cuerpo de capellanes de la universidad. A el equipo de docentes que llevan a cabo una labor pastoral entre los estudiantes. Y a todos y cada uno de mis compañeros pastores en el ministerio. Desde luego tenemos varios en la familia. Particularmente a mi suegro, el Pastor Ismael Ramírez. A toda su familia. Dios les bendiga y les llene de abundantes y continuas bendiciones. Pero hay una familia ministerial a la que quiero agradecer esta mañana. Y me estoy refiriendo a mi esposa y a mis hijos. Gracias amor por todo tu apoyo. Por toda tu dedicación. Y por haber apartado un espacio esta semana entre tus muchas actividades. Mi esposa no es precisamente una mujer desocupada. Es sumamente ocupada. Y en medio de clases que tenía con estudiantes en Nueva York. Con estudiantes en Rumania. Nunca reparó a lo largo de la semana. Y siempre tuvo la disposición y venir y compartir su hermosa música con nosotros. Y desde luego a mis hijos. Ese trío que nos ha acompañado a lo largo de estos años de ministerio pastoral. Gracias hijos. Su apoyo, su cariño, su amor, su dedicación. Es algo que aprecio y valoro mucho. Y solo deseo que Dios continúe guiando sus vidas. No de una forma intachable. Porque somos humanos. Pero si de una forma en donde su voluntad se someta a la de Dios. Y dejen que sus vidas sean guiadas por el Altísimo. Dios bendiga a esta familia tan hermosa que Dios nos ha regalado. Esta mañana pues dijimos, hemos titulado el mensaje. Apartados por Dios con una santa misión. Y cuando hablamos de una santa misión. Hablamos a lo largo de la semana de pasajes como Éxodo 19, 5 y 6. Mencionamos la primera epístola de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Y dice que somos una nación santa. Adquirida por Dios. Y entonces agrega para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tener esa invitación especial de Dios como invitados, como convidados, como llamados. No es para venir y sentarse cómodamente en la banca de la iglesia a disfrutar de los programas que otros preparan. Ser llamados por Dios no es un llamado a ser un mero espectador. Ser llamado por Dios es un llamado a involucrarse como un protagonista activo en este conflicto entre Cristo y Satanás. No es para sentarse a criticar y cuestionar al que se equivoca y que pudo haberlo hecho mejor. Es para decirle Señor úsame porque como Cristo yo también quiero ir y cumplir con lo que tú quieres. Y esto está completamente conectado con la identidad del Hijo de Dios. Hablamos durante la semana acerca de quiénes somos. Hablamos de nuestro número de matrícula. Hablamos de cómo debemos ser cambiados y transformados. Permíteme esta mañana compartir algunos textos a lo largo de la escritura como lo hemos hecho durante la semana. ¿Por qué a lo largo de la escritura? Porque cuando nosotros podemos visualizar los 66 libros de la Biblia. Entonces no nos concentramos únicamente en uno o dos pasajes. Si no miramos lo que el Espíritu Santo nos transmite en conjunto de forma consistente, coherente y congruente para que nosotros atesoremos y pongamos por práctica. Vayamos al primer pasaje. Este pasaje está en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4 versículo 19. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí. Y remarco las siguientes dos palabras. Os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres yo os haré. Cuando dice que el Señor nos hará. Es porque está diciendo que Él penetrará en el ADN del que ha llamado para convertirlo en alguien distinto para su honra y gloria. Es por eso que ser llamado por Dios no es, Señor así soy. Pastor así soy. Y si la iglesia me quiere aceptar, pues adelante. Ya sabe el paquete completo. No, cuando tú dices que deseas ser parte de los llamados por Dios. Es porque dejas que Cristo te haga. Transforme tu persona. Cambie el chip que viene integrado en tu ser. Y entonces te convierta en un pescador de hombres para Dios. Sabes, si tú tomas pescador de hombres para Dios. P de pescador. H de hombres. D de Dios. Dios quiere que todos seamos unos PHDs. Pescadores de hombres para Dios. Eso es la identidad que Dios quiere poner en nosotros. Pescador de hombre para Dios. Y en medio de esta invitación. Y en medio de este llamado a la identidad. En el currículo divino. Hay una primera lección a aprender. Y es la siguiente que comparto contigo. Del libro deseo de todas las gentes en la página 214. Y dice así. Lo primero. Nota esta palabra. Lo primero. Que deben aprender todos los que quieren trabajar con Dios. Es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces. Solo entonces. Estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Y esto no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. No en Harvard. No en Oxford. No en la mejor escuela de medicina o contaduría o arquitectura. Sino que es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del maestro divino. Que lección tan importante aprender. Desconfianza del yo. Yo quiero decirte. A ti que estás estudiando. Y que estás buscando una muchacha. O estás buscando un muchacho para que sea la pareja de tu vida. No busques al que tiene exceso de seguridad. Busca más bien. Al que busca a Dios. Con total dependencia. El que confía en sí mismo. Está pronosticado al fracaso desde la perspectiva del cielo. Porque la primera lección a aprender es el desconfiar del yo. ¿Qué quieres que yo haga Señor? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Recuerda, no yo, sino Él. Cada día morir al yo y resucitar a Cristo. Y dejar que su carácter sea completamente impartido en nuestras vidas. Es la primera lección. Apartados por Dios. ¿A partir de cuándo? Nos podemos preguntar. ¿A partir de qué momento? ¿Cuándo es que el Señor comenzó a diseñar un plan para ti? ¿Cuándo llegó la invitación? Mira cómo lo dice el salmista. Salmo 139, versos 16 y 17. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego tomadas. Formadas, mejor dicho, sin faltar ni una de ellas. Cuán preciosos y qué linda frase es la que aparece en este salmo aquí. Cuán preciosos Dios me son tus pensamientos. Y cuán grande es la suma de ellos. A veces cuando tú ves caminar a una persona que tú dices. Pero, pero esta persona no, no, no se le puso ninguna gracia. Bueno, es que lo estás viendo desde tu perspectiva humana. Porque desde los pensamientos de Dios. Todo eso ya estaba en su libro. Sí, en el libro de Dios ya estaba definido cuánto iba a medir Misael Castañeda. Ya estaba definido cuántos cabellos y rizos iba a tener ahí. Estaba definido cómo, cómo iba a ser tu compostura física. Algunos rasgos de tu personalidad que venían quizá de tu padre. Todo estaba en el libro. Un plan preparado por Dios desde el vientre. Vaya, desde que eras un embrión. Dice el salmo 139. ¿Cómo lo dice San Pablo? Miremos, San Pablo. Cuando habla acerca del llamamiento y habla acerca de cómo él fue apartado por Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Ayer hablamos de los llamados, de los escogidos. Aquí hay una palabra que se introduce en el original, apartado. Pablo dice, yo fui apartado y llamado para ser un apóstol y un siervo. El siervo, el siervo, obedece a su señor. De hecho, esa palabra siervo, en esta institución la conocemos muy bien. Dulos. Y el dulo no es alguien que hace lo que quiere. El dulo es un siervo que dice, sí señor. Lo que usted diga, señor. La palabra que también se usa para esclavo. Es la palabra en donde no es lo que yo pienso, sino lo que mi señor quiere. Y Pablo dice, yo soy un siervo llamado a ser apóstol. ¿Desde cuándo, Pablo? Le podemos preguntar. Y Pablo nos lo contesta en la epístola a los Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Y me llamó, no por su altura, no por sus estudios. Sino por su gracia, revelar a su hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. Llamado a ser apóstol. Llamado a ser un enviado. Llamado a predicar al Señor entre los gentiles. El apóstol Pablo, en medio de todo su trasfondo en su vida. Tú puedes encontrar que su infancia también fue dirigida por Dios. Ahí creciendo en Tarso. Puedes encontrar que su educación dirigida por Dios, entre los mejores rabís de su época, como lo era Gamaliel. Que su oficio, este hombre que hacía tiendas, dirigido por Dios. Y cuando él con celo dice, predicaba. Ahí el Señor lo toma. Lo tira al suelo. Le quita la vista. Y le dice, Pablo. Yo quiero que ahora, con ese celo, me prediques. Si Señor, haré como tú digas. Y Pablo se convirtió en el gran enviado al mundo gentil para predicar. No somos tú y yo llamados para ocupar una posición de liderazgo y la gente nos aplauda. No somos tú y yo llamados para colgar cuadros en la pared. No somos tú y yo llamados a estudiar medicina y entonces poder tener la mejor posición económica. O ser reconocido como el arquitecto que la mejor obra dejó en la gran metrópoli en donde naciste. No fuiste llamado para ser un contador que dirija las finanzas de las más grandes empresas de este mundo. Tú y yo fuimos llamados y apartados del vientre. Un solo propósito en la mente de Dios. Podemos predicar y proclamar a Cristo y este crucificado. Predicar y proclamar a Cristo y este intercediendo al Padre en el santuario celestial. Predicar y proclamar a Cristo que está próximo a venir en las nubes de los cielos. Es la obra y el ministerio de Cristo a la que tú y yo hemos sido llamados a compartir y predicar. Pablo así lo dice, fui llamado para dar a conocer su nombre entre los gentiles, entre los reyes y entre las naciones. Y te quiero compartir de un personaje más. Ya que estamos hablando de que desde el vientre y desde el vientre habrá otro más o solamente Pablo y David fueron tan especiales en esos. Veamos uno más, Isaías. El libro del libro del libro del profeta Isaías en el capítulo 49 versículo 1 dice. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre y desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Sabes lo que en la mente de Dios esté tu nombre? Sí, la mente de Dios tenía el nombre de Víctor, de Ismael, de Miguel, el nombre de Ruth. La mente de Dios tenía el nombre de Isabel, de Rodrigo, de Mario. El nombre de Dios tenía el nombre de Claudio, de Ana, de Judit, de Marcos. El nombre de Dios tenía, o mejor dicho la mente de Dios tenía el nombre de Iram, de Caleb, de Humberto, de Miriam. La mente de Dios tiene tu nombre y tiene un plan para ti. La mente de Dios tiene un plan para cada criatura que hace. Pero como vimos en la semana, te respeta. Te respeta tanto y te ama tanto que tú puedes decidir seguir ese plan o no. El libro del profeta Isaías continúa diciendo en los versículos 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. ¡Qué hermosas palabras del Salvador! Y si hay un cuadro que en lo personal me gusta meditar y pensar, es ese cuadro glorioso. Cuando Cristo Jesús llega el momento de extender sus manos. Y que en esas palmas, en donde está tu nombre escrito, como dice Isaías 49. Finalmente los clavos llegan y lo atraviesan. Y ahí me gusta imaginar cómo en la palma, mientras Cristo colgaba de la cruz, Él veía, no soy yo, es por Miguel Patiño que estoy dando mi vida. Y aun cuando el clavo atraviese mi carne, es por Él, porque tengo un plan para que Él me predique y me proclame. Querido joven que estás estudiando actualmente en la Universidad de Montemorelos, cada paso que tú has dado por esta institución, ha sido dirigido por Dios. Cada ocasión que tú entras a un aula, ya sea virtual o presencial, allí está el Señor. Y cada ocasión que te preguntas, ¿por qué estoy atravesando por este problema? Que tu mente se proyecte y recuerde al Señor en la cruz, con tu nombre escrito en su palma. Vaya, no solamente escrito, dice Isaías 49, esculpido. Llegó un momento para la vida de Isaías. Y ese momento está descrito en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 es un pasaje tan hermoso. Es un pasaje al que podríamos dedicarle tiempo y tiempo en meditación. Isaías, después de que fue llamado del vientre de la madre, después de saber que su nombre está en la mente de Dios también, llega un momento glorioso. Contempla al Señor en el trono. Contempla su gloria. Contempla a los seres santos que le rodean. Y termina diciendo, ¡Ay de mí que soy un pecador! ¡Ay de mí que soy un hombre muerto! ¡Que soy de labios impuros! Dios, yo no tengo más motivo ni pretexto para vivir y seguir en esta vida. Y es solamente cuando en esa primera lección de desconfianza en sí mismo que se da, que el nombre de Cristo puede ser impartido y su carácter en la vida. ¡Qué hermosa descripción! Cuando del altar se desprende este ser volando que viene y toma un carbón y lo pone sobre su boca. Y después, dice Isaías 6, 8 en pantalla, ¡Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Solo ahí. Entonces respondí, ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Si te das cuenta, lo primero que sucede, ve a Dios. Lo segundo que sucede, reconoce que es un pecador empedernido. Reconoce que es un hombre muerto. Y solo ahí el Señor lo puede utilizar para proclamarle al mundo el mensaje que Él quiere transmitir. Si tú y yo muchas veces dudamos de hablar a otros, es probable que es porque no hemos contemplado la gloria de Dios. Y este es el llamado que Dios nos hace para contemplarlo. ¿Dónde contemplas a Dios? ¿Cómo lo contemplas? Estudia tu Biblia. Ve a Él en oración. Y dile que te muestre su gloria. Y dile como le dijo Jacob, ¡No te dejaré hasta que me bendigas! ¡No te dejaré hasta ver tu gloria! Y entre más te vas acercando, y entre más te vas acercando a Dios, más reconoces y dices, ¿Qué soy yo? ¿Para que te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo para que tengas de mí misericordia? Y es ahí donde la gloria del hombre queda abatida al polvo, para que la gloria de Dios refulja en todo su esplendor. Hay un común denominador en cada uno de estas invitaciones y llamados. Y es la siguiente que te pongo a continuación. El común denominador de los apartados por Dios es el llamado que Él hace a cada uno de forma distinta. A lo largo de esta semana hemos visto muchos ejemplos. Hemos visto diferentes pasajes. Hemos visto diferentes personajes. Pero permíteme resumir lo que hemos dicho. En que este elemento común a lo largo de toda la Biblia es número uno. Dios te llama. Dios te aparta. Y cuando lo hace, lo hace diferente a cada uno. A Isaías le mostró la gloria de Dios. A Pablo lo tiró al suelo y lo ensegueció. A David lo sacó allá de donde estaba cuidando las ovejas y tuvo que venir para llegar ante Samuel. A cada uno el Señor lo llama. ¿Recuerdas? A Juan y sus hermanos pescando. A Mateo mientras está recolectando impuestos. A todos y cada una de forma distinta. A alguno lo puede llamar mientras está en el aula de clases. A otro lo puede llamar mientras está emproblemado en su oficina y no sabe qué hacer. A otro lo puede llamar cuando un ser querido está enfrentando la muerte. Pero Dios te va a llamar y tú tienes que estar listo para escuchar su voz y para poder responder. Eme aquí. Envíame a mí. Algo hermoso que se está dando a nivel mundial en la iglesia adventista es justamente este mensaje. Y durante esta semana que el concilio anual de la conferencia general se lleva a cabo se compartió esta imagen. Yo iré proclamando el mensaje de los tres ángeles. Dios busca a quien enviar. Y esto es como un enorme buscador tipo GPS. Estoy buscando a alguien que quiera ir. Y entonces las coordenadas se empiezan a ubicar en esa plataforma celestial. Y llega un momento en que un ángel levanta la mano y puede decir Señor, Señor, allá, allá en Montemorelos, allá en ese rincón de Chiapas, allá en este poblado de Oaxaca, allá en la ciudad de México, en esa gran metrópoli, hay un joven, hay un anciano, hay un profesionista que está dispuesto a aceptar tu llamado. Y en ese momento se para toda la actividad. Y en ese momento viene toda la ayuda. Y en ese momento se unen los esfuerzos celestiales para que el nombre de Cristo sea proclamado. Yo iré. Son las dos palabras que el Señor desea escuchar de sus hijos. Que estén dispuestos, una vez que han sido apartados y cambiados por Él, a proclamar y a anunciar. Yo quiero invitar a continuación a mi esposa y a mis hijos porque hay un canto que queremos compartir. Cada uno de nosotros podemos tener una historia. Tú tienes la tuya. Tus padres tuvieron la suya. Tus hijos tendrán la suya. Pero esta mañana yo quiero invitarte a que puedas unirte con nosotros ahí donde estás y si conoces este canto te puedas unir en esta oración. Nosotros como familia queremos decirle al Señor Señor nosotros iremos. Nos falta tanto para llegar al ideal que Tú quieres. Tenemos tantos defectos. Pero toma nuestras imperfecciones y cúbrelos con la sangre perfecta de Cristo Jesús. Tú conoces este canto y ahí donde estás. Si estás con tus hermanos, si estás con tus padres, cántalo con nosotros y respondamos con esta oración cantada a la invitación del Señor. El Señor pregunta hoy ¿A quién enviaré? ¿Quién irá al frente de vosotros? Yo respondo a su llamar, envíame a mí Y tú, ¿y tú, qué responderás? Abundante es la miez, obreros son pocos ¿Quién irá al frente de vosotros? ¿Quién irá al frente de batalla? Yo respondo a su llamar, envíame a mí Y tú, ¿y tú, qué responderás? Envíame a mí Teme aquí, Señor Quiero amarte más Que hacer tu voluntad Envíame a mí Respondo a tu llamar Y hoy, como Isaías Acepto tu llamar Envíame a mí El Señor te invita hoy Venir a sus pies Él te llama con amor Te espera Te espera Yo respondo a su llamar Envíame a mí Y tú, ¿qué responderás? Envíame a mí Teme aquí, Señor Quiero amarte más Y hacer tu voluntad Envíame a mí Respondo a tu llamar Y hoy, como Isaías Acepto tu llamar Envíame a mí 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 Entregar la vida a Cristo Jesús Es lo mejor que puedes hacer Consagrarle tus acciones al Señor Es la mejor aventura que podemos emprender No te comprometas con una ideología terrenal No te comprometas con un pensamiento compartido por otro pecador Comprométete con la mente de Dios Y déjate guiar por Él Él te va a llevar A veces lo hará desde tu lugar Compartiendo y compartiendo y compartiendo mensajes Pero puede ser que te tome y te saque de tu lugar Y te lleve a otro No siempre la vida va a ser de sonrisas Pero si va a ser de triunfos Desde la perspectiva del cielo Y de una corona de la vida Para todo aquel que consagró su vida al Señor Quieres unirte a los apartados por Dios Para proclamar su nombre Exprésalo esta mañana y escríbelo ahí Yo quiero ser apartado por Dios Díselo al Señor de todo corazón Y haz una oración en donde estás mirando esto Y dile yo quiero ser apartado por Dios Inclinemos el rostro y lloremos Ondadoso Padre Que gran bendición Que gran bendición El saber Que no somos un producto de la casualidad Que no fue resultado de una acción fortuita De un hombre y una mujer Sino que cada uno de los aspectos de nuestras vidas Estaban escritos en tu libro Que hermoso saber Que nuestro nombre no es capricho de nuestros padres Sino que estés culpido En la mano ensangrentada de Cristo Jesús Es por eso Dios Que al ver tu gran amor Y al ver tu gran sacrificio No podemos más que decir Perdónanos por ser pecadores Pero enos aquí Envíanos a donde tú quieras que vayamos Envíanos a proclamar tu nombre Envíanos para ser tu pueblo Para ser embajadores Para ser salvos Para conocerte Para ir contigo Y para una santa misión Que tu nombre sea alabado por sobre todo nombre En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén